Hola y bienvenidos a un nuevo video, hoy te presentamos que sacan del aire el programa de TV Azteca y el público reacciona. Y si es tu primera vez en el canal, te invitamos a que te suscribas, le des like al video y compartas nuestros videos. Ahora sí, comencemos. TV Azteca conmocionó a sus fans después de que sin previo aviso, dejara de emitir una de sus grandes apuestas para superar la televisa, lo que ha dado mucho de que hablar en el mundo del espectáculo. Y es que fue a finales del pasado mes de julio cuando la televisora de la Jusco decidió emitir un nuevo programa de concursos que previamente había estado en manos de su competidora, con el fin de robar el star rating. Sin embargo, a tan solo dos meses de su estreno, ha decidido cancelar su emisión, pues aun cuando se tenían grandes expectativas, pues desde meses antes la Rueda de la Suerte había sido anunciado como muy platillo, e incluso revelado a sus conductores por lo que Rafa Mercadanti, Curvy Selma, tendrían la tarea de cargar con la responsabilidad de la emisión. Pero al parecer, esto no ha sido suficiente. Fue el pasado lunes 2 de octubre que los fans de la Rueda de la Suerte se toparon con la gran sorpresa de que en lugar de este programa, la televisora emitió una repetición de escape perfecto, lo que causó conmoción entre ellos y provocó que se quejaran en las redes sociales pidiendo respuestas ante la decisión. Pero, ¿qué pasó con el programa La Rueda de la Suerte? De acuerdo con lo dado a conocer por Manny Carrasco, quien aparecía cantando en el programa, les informaron que el pasado 29 de septiembre terminaría la temporada. Último programa de la primera temporada de La Rueda de la Suerte. Gracias por seguirnos y por su preferencia, público querido, escribió. Por otra parte, en la página oficial de TV Azteca, se limitaron a mencionar Llegamos a la final de la primera temporada de La Rueda de la Suerte. En este programa, la estrategia fue irse a la segura y no perder lo que llevaban en un pozo. De acuerdo con algunas fuentes extraoficiales, la decisión de sacar del aire al programa se debió al bajo rating. Incluso pese a que hubo una grabación de 80 capítulos, únicamente fueron transmitidos 45 de ellos. En su lugar, la televisora tomó la decisión de suprir el programa con la repetición de la temporada pasada de Escape Perfecto, conducido por Marco Antonio Regil. ¿Y a ti? ¿Qué te parece todo esto? Deja tu respuesta en los comentarios. Y recuerda, si quieres recibir un saludo en el próximo video, no olvides de pedirlo en los comentarios. Hasta la próxima. Bye, bye.